¡Hola! ¡Hola, hola! Aquí está Hilda de nuevo. Estoy muy contenta, sí, muy contenta de estar con ustedes. El día de hoy voy a cantar otra canción de Hola. ¿Quieren aprendérsela? It's a new one, new song. ¿Listos? Una mano, dos manos y cantamos. Hola, ¿qué tal? Puedo aplaudir. Hola, ¿qué tal? Puedo aplaudir. Me puedo estirar. Estírate arriba. Me puedo agachar para abajo. Me puedo dar la vuelta. Puedo saludar. Hola, ¿qué tal? Puedo aplaudir. Hola, ¿qué tal? Puedo aplaudir. Me puedo estirar. Arriba. Me puedo agachar. Abajo. Me puedo dar la vuelta. Puedo saludar. Hola. Hola, ¿qué tal? Puedo aplaudir. Hola, ¿qué tal? Puedo aplaudir. ¡Bravo! ¿Me gusta? Sí, es una canción muy linda. Muy bien. ¿Cantamos nuestra canción de colores? Sí. Red es rojo, green es verde, blue azul, negro black, yellow amarillo, purple es mora, do orange anaranja, do grey es gris. Brown café, brown café, rosa pink, blanco white. Una vez más. Red es rojo, green es verde, blue azul, negro black, yellow amarillo, purple es mora, do orange anaranja, do grey es gris. Brown café, rosa pink, blanco white. Terminamos. Muy bien, muy bien. Y ahora vamos a contar del 1 al, no 10, pero 20. Del 1 al 20. Muchos números. ¿Estás listo? ¿Sí? Y decimos, una mano. No escucho. Yo digo primero, I say first and then you repeat. ¿Ok? ¿Listos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Arriba. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veinte, veinte. Hmm. Una vez más. One more time. So we can all do it together. Todos, todos juntos. ¿Sí? Y decimos, una mano. Dos manos. Cinco dedos. Diez dedos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Arriba. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veinte, veinte. Muy bien. Súper, súper. Contaron bien los números. Contaron muy bien. Me gusta. Ahora, vamos a aprender los meses del año. Months of the year. Hmm. Do you know the months of the year? Mm-hmm. Yes. I know your teachers work very hard with you with the months of the year. Muy bien. Y vamos a empezar. Which one is the first one? January? January. Vamos a empezar. En español es enero. E-ne-ro. En enero. ¿Qué pasa en enero? What's going on en enero? Hace frío. Hace frío. Uh, sí. Hace frío. Y hay mucha nieve. Puedes hacer muñecos de nieve en enero. En enero. Muñecos de nieve. Sí. Eso es lo bueno. Enero. Después de enero, after enero, January, comes febrero. 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 Febrero es el día del amor y la amistad. ¿Sí? Sí. Es el día del amor y la amistad en febrero. Febrero. Después de febrero, sigue marzo. Es marzo. Marzo ya no hace tanto frío. Los animalitos están felices porque no tiene frío. Sí. Está empezando un buen tiempo en marzo. 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 Abril. En abril. Algunas veces hay mucha lluvia. Por eso necesitas tu paraguas. Abril. Abril. Muy bien. Abril. Abril. Después viene mayo. Oh, mayo. Hermoso. Porque mayo salen muchas flores. Flores, flores en mayo. Me gusta mayo. Sí. Ya no hace nada frío. No hace calor. Es un muy buen tiempo. Mayo. Mayo. Muy bien. Después sigue junio. Junio. Hay mucho sol. Mucho, mucho sol. Puedes nadar en la alberca. Me gusta la alberca. Junio. Junio. Mucho sol. Mucho sol. Me gusta. Junio. Junio. Después de junio llega julio. 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 Julio, julio. Un muy buen tiempo para ir al lago cuando es el día de la independencia. Súper. Julio. Julio está en el verano. Me gusta julio. Agosto. Después está agosto. Agosto. En agosto estamos viendo las mariposas porque es un superclima. Estamos en el medio del verano. Agosto. Agosto. Me gusta agosto. Agosto. Después sigue septiembre. En septiembre vamos a la escuela. Es el primer mes de escuela. En septiembre. Septiembre. Octubre. En octubre. En octubre empiezan a caer las hojas con el viento. Y las hojas cambian de color. Las hojas que eran verdes ahora son rojas, amarillas o anaranjadas y cambian de color. Y las hojas caen con el viento. Caen las hojas en octubre. En octubre. Muy bien. En noviembre. En noviembre hay muchas calabazas y podemos comer pie de calabaza y empieza a ser frío, pero muy poquito. Es un buen clima en noviembre. Muy bien. Noviembre. Y al fin llega diciembre. Mmm. Súper mes donde nos dan regalos. Muy lindo mes en diciembre. Es el último mes del año. Cantamos una canción súper rápido de los meses del año. Sí. Cantamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, meses del año. Cha, 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 cha. Muy bien. Esos fueron los meses del año. Está muy bien. Para seguir con el tema del clima, les voy a leer El parque helado por Marta Sastrias. Un día, Hilaria y Horacio fueron a dar un paseo con sus papás. Era invierno y hacía mucho frío. Los árboles estaban cubiertos de hielo. El agua del lago estaba helada. Los patos no podían nadar en el lago. Andaban despacito para no resbalar en el hielo. Los relojes no daban la hora. Las manecillas estaban heladas. No se podían mover. ¡Hola! Dijo el aria. Y su palabra se hizo hielo en el aire. ¡Hurra! Dijo su hermano. Y su palabra se hizo hielo también. El viento helado hacía volar las hojas. Hilaria, Horacio y sus papás siguieron su paseo en el parque. Los hermanitos hicieron un muñeco de nieve. Le pusieron gorro y bufanda para que estuvieran calientitos. También patinaron en el lago. Un búho los miraba desde su árbol. Las chimeneas de todas las casitas echaban humo. Es hora de volver a casa, dijeron sus papás, titiritando de frío. En casa, Hilaria y Horacio se sentaron junto a la chimenea. Su conejito dormía en un almohadón. El calor les hizo pensar en el verano. El parque se vería muy diferente a como se ve ahora. Los patos nadarían en el lago con sus patitos. Las hormigas llevarían hojitas al hormiguero. Todo estaría lleno de flores. Pero lo que más les gusta del verano es comer ricos helados de sabores. Mmm, yummy, yummy. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, el día de hoy tenemos que ya decir adiós. ¿Van a cantar adiós conmigo? ¿Sí? Una canción súper rápida, adiós. Adiós a mis amigos, adiós. Adiós a mis amigos, adiós. Adiós a mis amigos, adiós a mis amigos, adiós a mis amigos, adiós. Adiós, adiós. Los veo después. Adiós.